A días de cumplir el dirigente político Leopoldo López dos años privado de libertad, su esposa Lilian Tintori anunció nuevas acciones en apoyo al líder de voluntad popular. Entre estas, la visita a Venezuela de dos premios Nobel de la Paz, Lesh Gualesa, Polonia, Oscar Arias, Costa Rica y familiares de los también galardonados con tal distinción, el obispo Desmond Tutu y Nelson Mandela, ambos de Suráfrica. La visita de estos cuatro importantes representantes de la paz y la democracia sin duda ratifica el mensaje de paz, de esperanza y de reconciliación de Leopoldo. Precisó Lilian Tintori en rueda de prensa junto a Antonieta Mendoza, madre de López y el diputado Freddy Guevara, coordinador nacional encargado de voluntad popular. La activista de derechos humanos informó que los premios Nobel de la Paz llegarán a Venezuela dentro de las próximas 48 horas. Agregó que está prevista su participación en una sesión de la Asamblea Nacional el jueves 18 de febrero. Un encuentro con estudiantes y víctimas de la represión el viernes 19 de febrero. El sábado 20 fue convocada una actividad en la avenida Francisco de Miranda en Caracas.